No venga a tazar en el campo con ojos de forastero porque no es como aparenta sino como yo lo siento yo soy cardo de estos llanos, doctoral de esos cesteros ni apinda y de aquellos montes, piedra y mora de mis cerros y no va a querer si le digo que hace poco lo comprendo debajo de este arbolito suelo amarguiar en silencio si abre la bau se va duras pa' intimar y conocerlo no da leña ni pon frío, no da flor ni pon remedio y es un pañuelo de luto la sombra en que me guarezco no tiene un pájaro amigo pero pa' mí es compañero pa' que mentar mi tapera, el aire si se está cayendo la han rigoreo los agostos de una ponchada de inviernos la vi quedarse vacía, la vi poblarse recuerdos tan solo pa' no abandonarme le hace patancha a los vientos y con goteras de luna viene a cuidar mi desvelo mi pago conserva cosas guardadas en su silencio que yo gané campo afuera que yo perdí tiempo adentro no venga a tasarme el campo con ojos de forastero porque no es como aparenta sino como yo lo siento su cinto no tiene plata ni pa' pagarme el recuerdo